¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Super Mario Ores Y tengo un pajarito en la cabeza, no sé por qué Pájaro, oye, pájaro, quítate pájaro, quítate Y se te vaya, no se te vaya a ocurrir bombardearme la cabeza, no, quítate ya, ya me dio miedo Capaz que se le ocurre soltar un torpedo ahí encima de mí Y no, 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 mi traje es nuevo, lo acabo de comprar en el capítulo anterior Así que comenzamos con el capítulo de hoy, como siempre les recuerdo de dejar su like en la parte de abajo Y cuando lleguemos a 2000 likes sale el siguiente episodio de Super Mario Ores Y así que no lo deseen dejar tu like para que lleguemos rápido a los 2000 Y podamos sacar el siguiente episodio que probablemente ya será el último de la historia de Super Mario Ores Y digo de la historia porque recuerden que Super Mario Ores no se acaba, este es un mundo libre totalmente Después de terminar la historia principal que es la historia con Bowser Después siguen algunas otras cosas, ¿no? Que ya después se las mostraré tal vez en algún directo o yo que sé Pero por lo pronto comenzamos, no olviden de dejar su like 2000 para el siguiente episodio Oiga señor, tiene un casco tan bonito Tan bonito su casco, se parece a uno que yo he visto en algún lugar A ver, hábleme Puedes, no puedes entrar a ver lo que está pasando a menos que traigas el atuendo apropiado para el combate Oh, combate Que atuendo pareces un verdadero samurai, pasa, por favor Por favor señor del bigote, pásele Gracias señor del sombrero, del traje, el hombre del traje, ¿no? El hombre del traje, muchas gracias Vamos a meternos a... Esto es todo lo que hay aquí A ver, voy a caminar a ver si hay algo que vibre Ya saben que cuando vibra Cuando le vibran las entrañas a Mario es porque hay algo enterrado Y no, parece que no hay nada, así que vamos a entrar por aquí Y me voy a convertir a 8 bits, ¿no? Sí, a hui hui, a hui hui Oh, 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 oh Eso que está abajo es veneno Eso es, eso que... a mí no me mienten Eso que está abajo es veneno Rompo, 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 rompo Rompo, bien, perfecto Bien hecho Capi, gracias Mario Es que ustedes no se dan cuenta Pero Capi ahora es el que rompe las cosas Mario se ahorra todo el trabajo Antes Mario Tenía que romper con su propia cabeza las cosas Ahora no, para eso tiene a Capi ¿A que sí Capi? Claro que sí Mario Gracias Capi, eres... Eres... Ay, jule, casi me aviento Eres una fuente indispensable de poder Para mí sin ti no hubiéramos logrado nada de esto La verdad Yo sé que a veces me enojo con el Capi Y le digo hasta de lo que se va a morir Pero... Pero pues todo es entre amigos, ¿no? Todo es entre amigos Vamos Bien 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 Tres más Listo Uy, cuidado Era por arriba Era por arriba que así se me pasa Bájale, bájale Gracias, con permiso Ella es la última, ¿no? Pues ya agarré la luna Oh, hay otra Son dos lunas las que hay aquí Perfecto No, no, oh, oh Si me alcanzó a dar el muy desgraciado A ver, aquí tengo que bajar esto Uy Uy, cuidado 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 Bien Ahí quepo Ahí está, ya Con eso ya quepo Agarramos la luna Bien, perfecto Oye, qué buen comienzo Qué buen comienzo Aunque En realidad las cosas complicadas están por venir Esto es lo fácil Lo más complicado está por venir ¿Se acuerdan el final del capítulo anterior? No, no les voy a decir cuál fue Porque si no viste el capítulo No te quiero spoilear Es más, si te quieres dar una vuelta Por el primer capítulo Por el capítulo que salió antes Date una vuelta Para que vayas entendiendo Más o menos de qué va esto Porque sí, señores Yo creo que un capítulo más Y esto ya se acabó, ¿eh? Me voy a dar un viaje rápido Hacia... Oh, no puedo Pero creo que es porque estoy en el aire Sí Vamos para acá Y llegamos al patio Del palacio De Bowser Y aquí es donde las cosas Se van a poner bastante interesantes Y les voy a explicar por qué Porque tenemos que subir Hasta allá arriba Y ven que esto es como Una carrera de obstáculos De esas de los concursos de la tele En las que te ganas un dineral Nada más por hacer Es que te vienes Bueno Quiero pensar que es algo Parecido Si no, pues por lo pronto Me revienta ese pajarito Híjole No, se me halla Bueno Alguien será descalabrado desde ahí Imagínense No sé dónde carambas estaré Pero si hay Si hay gente viviendo Allá abajo Imagínate que lanzas la piedra Y de pronto le cae Alguien en la cabeza Pobre gente En serio Pobre gente Dije Me pondré a hundir aquí Creo que aquí me puedo hundir Y puede que Ahí hay una luna Pero aquí las situaciones Bueno Esas son cosas que dejaremos para Para otra ocasión, ¿no? Ahorita por lo pronto Hay que subir por acá Por acá Picotazo Picotazo Me gusta este poder del picotazo Matas a A monos que normalmente No podría matar Mario Esos monos normalmente Mario no los podría matar Solamente Lo único que puede hacer Es empujarlos al vacío Eso sí puede Fuera de eso Nada más Pico Pico Ah, esto es del otro lado Chicken, chicken Pico Le di Pico Pico Oh, que la Más puntería Por favor Pico Ea, buena Vámonos Un corazoncito Pensé que habría algo más valioso Pero no Uy, uy, cuidado Uy, cuidado Uy, cuidado Y esto es que Y si hago un Un triple Nah, no puedo Si hago un triple Imagínense que reviento las tres con una sola Estaría chido, ¿no? A lo mejor me dan una estrella por hacer eso Oh, mira Pico Todo lo agarra con el piquito Aquí no hay nada Jole Tengo mi ligera sospecha de que debe haber algo importante por aquí en algún sitio Algo se me ha pasado, lo sé Pero Nos vamos a ir a lo complicado de una vez por todas Ah, aquí hay algo, miren Este brilla Señor Señor del yunque o lo que sea Venga aquí, por favor Venga aquí, por favor Ahí estás Gracias, señor La luna es tan inteligente, señor De verdad Qué bárbaro Qué bárbaro Ustedes están listos Y tan inteligente Aquí viven unas monedas Moradas Uy Por poco y no caigo Por poco y no caigo No, 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 no 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 puede ser Oh, me salvo Me salvo Oh, no, ya Olvídenlo Bueno, pajarito otra vez Me llevo otra vez el pajarito Porque ya saben que este es mágico Es de los monos más poderosos que hemos agarrado Hasta ahora Esta cosa no sé si lo tengo que matar o qué No Creo que nada más se trata de subir Aquí ya llegamos al punto en el que las estrellas no importan En realidad lo único que importa es dar la vuelta por aquí Sí, mira La, 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 la Bien, perfecto Tengo 24 monedas No me alcanza para el otro traje Es que hay otro traje que es como que de cocinero de sushi Y también quiero ese traje Quiero todos los trajes que se puedan Sube Sube Híjole, no, espérate Sube Bien, perfecto Hombre, qué bárbaro eres Pajarito, eh Qué bárbaro eres Aquí, perfecto Bien Ya voy mejorando mi puntería con el pajarito, eh Dirán ustedes, ¿estuviste entrenando, Epsilon? No Nada más Hoy es mi día Hoy sí Es mi día La vez pasada No era mi día Por eso Fallaban los picotazos venenosos Pero ahora no Pico Pico Híjole, pico Ahí, ahí mero Ahí mero Esto no se mueve Por lo que estoy viendo Por lo que veo esto No se mueve Oh, me lo quita No 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 Me salvé Bien Por poco No, se ca... Méndigo pájaro Te tenías que caer al... ¿Qué es eso? Yo sigo pensando ¿Qué es eso? Solo hay que subir un poco más Mar, cállate Capi Que las cosas no están funcionando Como yo quería A ver, subimos ahora ¿Qué es eso morado? De verdad que no entiendo Yo diría que es veneno Pero ya en este punto Ya no sé qué pensar, eh En este punto La verdad ya no sé Ni qué pensar Vamos así Vamos así Bien, perfecto Ya agarramos esto Que era lo importante Ahora aquí Ahora acá Bien Ahora acá Eso 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 No te mueras No te mueras No te mueras Bien Todo por agarrar Unas mendigas monedas Ya Ya basta No quiero morirme otra vez Ya con esas monedas La hago Aquí hay picos Debe haber muchas zonas Que explorar ¿Saben? Una de las cosas bonitas Que tiene Super Mario Ahora sí Para los que no lo sepan Es que bueno Nintendo como que Trata de recompensar La habilidad que tienen Los jugadores Y la experiencia que tienen Si has jugado Este tipo de juegos De Mario Desde el Mario 64 Sabes hacer Las acrobacias Mágicas ¿No? Como Los saltos grandes Es el saltar hacia atrás El salto así De marometa El estar trepando Y escalando A lugares que normalmente Serían inalcanzables Por ejemplo Vean La cima de ese lugar La cima de ese lugar Es Tú podrías decir Es inalcanzable Pero si tú te las ingenias Para llegar allá Nintendo te recompensa Cosa que En el Super Mario 64 Te podías caer Al infinito del mundo O sea No había recompensa Al contrario Te matabas Porque caías En el borde Del universo O encontrabas Algún bug De hecho Muchos de los bugs De los glitches De Del Super Mario 64 Eran gracias a eso De que los jugadores Se las ingeniaban Para llegar a lugares A los que Me aplaudieron Qué bárbaros Llegar a lugares A los que normalmente Nintendo no se imaginaba Que iban a llegar Los jugadores Nintendo nunca se imaginó Uy Nintendo nunca se imaginó Que los jugadores Iban a llegar aquí Bueno aquí si llegas Puedes obtener recompensas ¿No? ¿Como qué? ¿Como qué? Epsilon ¿Como qué? Como monedas Etcétera ¿No? Un montón De monedas O cosas varias O cosas Esta cosa No la puedo Creo que aquí Necesitaba El picotazo Aquí necesitaba Al pajarito Para poder hacer Este negocio Pero bueno Siempre cobarde Siempre cobarde Como siempre Ya te alargas Qué triste Por ti Llegas demasiado Tarde Y ahora A celebrar Nuestra boda En la luna Desgraciado Desgraciado Ahí está Ahí está Esto es así Tan mal Vuelta 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 Corre Capi Corre 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 Ahí vienen Las bombitas Una Dos Yeah Se la partimos Capi Se la partimos Muy bien Mario Eres la onda Yo lo sé Capi Gracias por echarme Porras El Capi nada más Echa porras Porque no sirve Para otra cosa Pico 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 Van dos Así se hace Mario Qué bueno que acá Que Capi me echa porras Porque si no Imagínense Qué triste sería todo Oh 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 Esto está peligroso Oh 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 Bueno 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 Uy Cuidado No me diste patotas No me diste patotas No me diste patotas Ok ya se fue al centro Eso quiere decir que la cosa ya se terminó ¿No? Va a soltar estos Cuetitos Cuetitos raros Y viene hacia mí Viene hacia mí Viene con la intención De pisotearme Con la intención De pisotearme De pisotearme ¡Ea! Lo rompí Lo rompí Lo rompí Lo rompí Vamos para la que sigue Para la que sigue Tercer conejito Está a punto de pelar caquetas Caquetas Oye Conejita Hola ¿Quieres una cita conmigo? No Pues párate Pico 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 No No le atine Me pegó Me pegó Me pegó No puedo creerlo Ahí voy Vas Uno Uno más No Lánzame otra No ¿Por qué? ¿Por qué? Brinca pajarito Brinca pajarito Brinca Brinca Pequeño pajarito Brinca 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 Pajarito Brinca Brinca El pajarito ¡Pum! El corazón Bueno Vamos ¿No era ahí? Ahí está Ya Con eso ya pelaste Conejita Ah no La conejita ya me la eché Falta el conejito verde Ese castroso Ahí vas No No ¿Qué hice? No ¿Qué hice? Vamos 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 Para allá Para allá Gracias Ahora sí Pica 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 Pikachu Bien Se acabó Se acabó No puedo creerlo Por poco La riego Presioné el botón Sin querer Y me salí del pajarito Se me salió el pajarito ¿Cómo? Sí Se me salió Literalmente Se me salió el pajarito O mejor dicho Yo me salí del pajarito ¿No? Me lo reventé Misión cumplida Amigos Tres energilunas Que ya en este punto Para seguir avanzando No las ocupamos Pero bueno De hecho sí De hecho sí Para juntar Estamos más cerca de juntar Las mil energilunas Del juego Sí Así como lo están escuchando Hay mil energilunas Dispersas por todos los reinos De Super Mario Ahora sí Y si las consigues todas Pues obtienes una recompensa ¿No? ¿Cuál? No sé Yo se las muestro Cuando las consiga Cuando tenga las mil Les muestro Cuál es la recompensa Ya lo logramos Mario ¿Ahora qué? Ahora aquí La situación importante Es cómo le hacemos Para ir a la luna Estábamos a solo un paso Cuando Bowser Salió volando Hacia la luna No puedo creerlo Es tan cobarde ¿Quién lo viera tan picudo? Y con tanta cobardez Dentro de sus entrañas No, no, no Mario La buena noticia Es que podemos seguirlo Con la Odyssey Solo tienes que lanzarme Contra el globito Ya sabes Mario Aviéntame Soy bien aventado Soy bien aventado Mario Nomás para eso sirvo La verdad es que sí Capi Hola joven ¿Cómo está? Te estaba esperando No, no, no Nada de joven El amiibo Mario Encontró algo Oh mira Encontró una energiluna Perdóname Robot Ándate con cuidado joven Ándese con cuidado joven Usted también señor robot Ándese con cuidado Ya Ya conseguimos Todo lo que había aquí A ver Aquí hay unas moneditas Unas moneditas Unas moneditas Ya tenemos las energilunas Necesarias Cállate Capi Listo para partir Para partir Hacia el siguiente reino Yo pensé que iba a decir Listo para partir Se la va a hacer Sí Estoy listísimo Sombrerito Este Digo Honguito Ayúdame ¿No? Es que quiero subir para allá Pero tengo el presentimiento De que no se va A ver Tal vez sí lo logre ¿Creen que lo logre? Ahí voy ¡No! En primer lugar Ni le atiné En primer lugar Ni le atiné Al sombrero Quiero llegar a uno De esos lugares Inaccesibles Para que Nintendo Me recompense Por haber llegado Quiero Quiero Yo quiero 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 A ver Tiene que ser por aquí Miren Voy a hacerlo así ¡Ea! Bien Ven a lo que me refiero ¿No? So So Pura habilidad Pura habilidad ¡Ea! Moneditas Claro Pura habilidad Es lo que se requiere Para hacer estos negocios Allá hay pajaritos No sé No sé por qué ¡Ah! Hay monedas Claro Ven Ven lo que les digo Llegas a este tipo de lugares Y normalmente te vas a encontrar Con cosas De esa índole ¡Uy! Casi Casi la riego Casi la riego Vamos ¿Y aquí qué hay? Aquí están los Goombas ¡Ah! Miren Aquí hay otra cosa Otros tesoros Bien Tesoros por todos lados Y así conforme tú vayas explorando el lugar Y vayas encontrando nuevos horizontes Agarramos esto Para que se abra la puerta ¡Gracias! ¡Gracias! Bien Y ahora sí ya La próxima vez No necesitaré brincarme por la azotea Simplemente vamos a ir Y listo Se acabó Vamos a entrar a cambiarnos de ropa Porque Vamos a ir a una boda Entonces Si tengo que ir a una boda Necesito vestirme para la ocasión Vestirme Para la ocasión Con esto Claro Con esto No Este es el de Bowser Este es el traje de Bowser Entonces este y este Sí, claro Vestido para la ocasión Así es como se tiene que hacer Este negocio Bien hecho Bien hecho Mario Eres la onda Ahora tenemos que lanzar El sombrerito para El sombrerito para acá Se van a poner las energilunas faltantes Perfecto Llevo 166 Vean 166 Bueno ya llevo un poquito más Pero imagínense 170 y... ¿Qué? 179 lunas Para las mil que necesito Sí me falta mucho todavía Me falta mucho todavía Para poder llegar A las mil Uff Es casi Esto es todavía más complicado Que encontrar las Los 160 santuarios De The Legend of Zelda ¿Se acuerdan que en el Zelda Son 160 santuarios? Todavía no los encuentro Porque bueno Hace rato que no juego The Legend of Zelda Por ese simple y sencillo detalle ¿No? Bowser No se escapará esta vez Lo conseguiremos hasta el reino Lo seguiremos hasta el reino De la luna Mario ¡Vamos! Rescatemos a esas pobres chicas Indefensas Porque no se pueden defender solas ¡Qué machistas somos! ¿Verdad Mario? ¡Claro capi! Siempre desde que existe Mario La princesa no se puede defender sola Y nos ocupa ¡Machismo a más no poder! ¡Ah qué cosas! ¡Ah qué cosas! Bueno por eso se supone Que metieron a Peach Ya como... Como personaje de Mario ¿No? En algunos puntos ¡Ay! Me puso el mismo traje Que yo ya tenía ¿Qué pasó capi? Se supone... Bueno ustedes no saben pero Se supone que yo tenía Que traer otra ropa Y cuando capi se ponía Se ponía sobre mí Me ponía esa ropa Que traigo ahorita Pero yo me les adelanté Y me puse el traje Antes de tiempo Entonces ¡Ja ja! La animación ya no se vio del todo ¿Qué pasó Mario? Ya está bien listo Míralo Va hacia la luna Todo preparado Ya consciente De que se van a armar Los trancazos en la luna Y de que no le va a dar Ni chance a Bowser De hacer nada Ni chance Ni el más pequeño De los chances Reino Luna Cresta Luna miel Ok vamos a saltarnos Esto que nada más es el avance La luna mielera La luna nupcial De Bowser ¿Así se llama el reino? ¿De veras? La luna nupcial De Bowser se llama Pero mira Que elegante estás Mario Vaya Te deberías de vestir así siempre Las chicas deben estar por ahí Deben estar por allá Vamos por ellas rápido Muy bien Capi Ponte Ponte Capi Como siempre Muchas gracias Mario Eres la onda No te sientes como que más ligero Mario Pues tú vuelas Pero Sí Definitivamente me siento Este es un gran paso Este es un pequeño paso para Mario Pero un gran paso Para las garnachas con queso Como por qué las garnachas No sé Se me ocurrió Un pequeño paso para Mario Pero un gran ¿Creen que llegue hasta allá de un brinco? A ver Voy a aventármelo Chequen Chequen Jamás en la vida han visto algo como esto Ahí voy Ahí voy Chequen Chequen Voy a agarrar vuelo Así Así Llegas aquí Avientas tu vesta Así Y Wow No manches Si llegué Que bárbara piedrita Que bárbara Ya está la piedrita Parece balón de fútbol Piedrita Reviéntate ya piedra ¿No? Ahí está Claro Perfecto Perfecto ¿Esto qué es? Esto se rompe Y si le doy un centonazo a la piedra Creo que es más fácil O si la aviento simplemente Ándale Mira Así está mucho más fácil Ahora aquí vamos a subir así Así Ja ja Si Me siento tan ligero mamá Siempre quise ser Superman Y ahora estoy más cerca de serlo Oh Allá veo algo Allá veo algo importante y valioso Y ustedes se preguntarán Epsilon ¿Por qué no más directo a la A la capilla? Y yo les pregunto a ustedes ¿Ya quieren que se acabe Super Mario? Ahora sí Yo les dije que faltaban por lo menos Tres capítulos ¿No? Este es el segundo Falta uno más Falta uno más Y esto se acaba señores Vamos a dejarlo para el siguiente capítulo Por eso estoy Me ven que estoy nada más saltando Por lugares Insospechados Para tratar de alargar un poquito esto ¿No? Porque si no si me lo acabo en este capítulo Soy capaz que si me lo acabo en este capítulo Y no quiero No quiero que se acabe la serie Está muy buena Está muy divertido esto Y yo sé que usted Uy Yo sé que ustedes tampoco quieren que se acabe la serie todavía Vamos a darle un episodio más A Super Mario Ahora sí Para que acabe Como se debe Salta Oh Si llegué Que buena onda Moneditas Claro Ahora para acá Me siento un poco constipado Perdón si me Si me escuchan rara la voz O si no me sale la voz de Capi Pero es que estoy un poco constipado ¿No? Ya les había comentado Que estuve enfermo días pasados Entonces Como que todavía sigo medio constipadón Y hoy amanecí especialmente constipado Entonces Me cuesta trabajo pronunciar la N Y la N Y la M Y todas esas letras Cuando tienen la nariz tapada Pues no se pueden Pronunciar con liberación Vean un pulpo ¿Ya vieron eso que está allá? Eso que está allá es un pulpo Es un méndigo Y desgraciado Pulpo Ah que infeliz Ah que infelices pulpos Que andan aquí A ver Estas cosas Atínale Ah Necesito Es difícil controlar al Mario con estos saltos Bueno me tengo que adaptar Me tengo que adaptar Para que esto funcione como debe Para que esto funcione como debe Vamos a agarrar estas de acá también Moneditas moradas Que son para comprar ropa lunar No sé que me van a dar en la luna A lo mejor me van a dar Oh Creo que ya sé como se hace esto eh ¡Wuaha! Ahí va ¡Ea! No que no No que no mono Si me están dando monedas de la luna Quiere decir que Me van a dar también Eh Ropa lunar No sé Un traje de astronauta O yo que sé Pero no sé Bueno Si ustedes son fans de las sagas de Mario Ya se habrán dado cuenta Que las moneditas Si se fijan Cada monedita morada Que agarramos en el reino Tiene un tema específico ¿No? Dependiendo del reino en el que estamos Por ejemplo En la ciudad de Nueva Donk Parecían monedas de un centavo estadounidense En el reino de Bowser En la vieja Japón China China-Japón Las moneditas tenían forma de moneda Japonesa antigua Y estas como estamos en la luna Tienen exactamente la misma forma Que tenían las estrellitas O los fragmentos de estrella Que agarrabas en el Super Mario Galaxy Si exactamente Tiene exactamente la misma forma Del Super Mario Galaxy Si lo llegaste a jugar Ahorita estás diciendo Ay chicheto No me había dado cuenta Y a ver a quienes diga Ah si Yo ya me había dado cuenta Desde antes Epsilon Pero si Así está la cosa Así está la cosa Cada una tiene su Su propio tema Así que yo creo que hasta aquí Vamos a dejar el episodio Del día de hoy señores Yo sé que quedó bastante cortito Pero de verdad No me lo quiero acabar todavía Vamos a darle un capítulo más En el siguiente episodio Vamos a ir directo Hacia esa capilla Hacia esa capilla En donde será el final De una vez por todas De Bowser Así que no se pierdan El siguiente capítulo No se olviden de dejar su like Cuando lleguemos a los 2000 Subimos el siguiente episodio De Super Mario Odyssey Para que ustedes puedan Para que ustedes puedan Ver como Mato a Bowser De forma épica De forma épica Y sin resentimientos ¿Por qué sin resentimientos? Oh Esa si es una pose chida Esta me gusta Esta pose me gusta Se ve bien farol el Mario No, no, no Piensan que Mario es discreto Pero no, no, no Es vanidoso el Mario Vanidoso Bueno ¿Qué les estaba diciendo? Ah si No se olviden de seguirme En las redes sociales No se olviden tampoco de Activar la campanita De las notificaciones Para que Youtube les avise Cada vez que subimos Nuevo video al canal Yo por el día de hoy Me despido Y nos vemos La próxima Chao Ay 2000 likes Y subimos el siguiente episodio No lo olviden No lo olviden Miren Ahí hay una luna Vamos por ella Vamos por ella ¿Si la alcanzo? A WeWi Que la alcanzo Caray A WeWi Que si Buenísimo esto Buenísimo 2000 likes Y nuevo capítulo Nuevo capítulo No Woohoo ¡Gracias!